San Mamés no permanece ajeno a la convulsión social, cultural y política que caracterizó a los últimos años de la década de los 70. Coincide en el tiempo con el regreso oficial de la Icurriña a la catedral de la mano de Betty Duñaveitia, en los prolegómenos de un atlético Aston Villa. La Icurriña fue izada en San Mamés. Era el último campo en Euskadi que no tenía puesta la Icurriña, entonces se entendía que tenía que estar la Icurriña, que no se trataba de quitar nada sino de poner algo que faltaba, que era la Icurriña. Y se hizo, y de una manera, se hizo de una manera, yo diría, no espectacular, sí con un trato exquisito y con una... Es muy importante que la Icurriña se izase en San Mamés, y para mí eso es historia. O sea, la gente puede pensar como pensó en aquel momento, pues que a unos les pareció bien, a otros les pareció mal. Yo tuve mis problemas con alguna gente, bueno, pero eso está olvidado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que lo que no ha desaparecido en la historia de mi vida, ya no puede quitar a nadie de que yo puse la Icurriña a San Mamés en un momento entrañable y fue un honor para mí hacerlo, ¿no?